El aspirante a las elecciones parlamentarias por la oposición, José Brito, denunció que varias pavimentaciones de principales arterias viales del Tigre han quedado inconclusas, haciendo referencia a que las contratistas no cobran la mitad, sino todo el trabajo completo. Esto es parte de la segunda carrera norte, a la altura de la placita Miranda. Bueno, este es el deplorable estado en que se encuentra, pero según voceros de la alcaldía y voceros del alcalde Figuera, esto fue asfaltado. Bueno, tremendo guiso. Seguimos nosotros en el recorrido. Aquí está parte de la tercera norte, cerca del hospital. Aquí está otro espacio, esto es tercera norte, a la altura de la gran mariscal de Yacucho. Bueno, otro desastre más, llena de huecos, rasparon la calle. Brito señaló que se ha hecho costumbre que la alcaldía del municipio, Simón Rodríguez, raspe las calles y luego se le olvide el asfaltado. Las quejas por parte de los tigrenses son permanentes y reiterativas. Bueno, aquí está parte de los alrededores del mercado de Pueblo Nuevo Norte y esta es la calle donde nos encontramos. Bueno, la calle que está de por sí en mal estado, bueno, vienen desde hace cuatro meses, la rasparon, porque esa es la costumbre de lo que se ha hecho ahora, raspar las calles y se les olvida el asfalto. Así como no hay ni papel toalé, ni consigues pañales, ni consigues leche, ni consigues azúcar, ni consigues café, tampoco hay asfalto. Entonces nosotros desde aquí le hacemos un llamado al alcalde Jesús Figuera, ¡deje la flojera, señor alcalde! ¡Tiene que ponerse a trabajar! Habitantes de la Quinta Calle Norte tienen más de cuatro meses esperando que asfalten. El candidato a diputado por la MUC precisó que el alcalde de El Tigre tiene un guiso con la pavimentación de vialidades. Para Noticias de Aquí, María Fernanda Perdomo, Producciones GOSIL.